La senadora por acumulación, Keren Riquelme, levantó bandera hoy por los cargos que no serán reembolsados a las personas que compraron boletos para ver a Daddy Yankee en el Irán Dizón los días 6, 7 y 8 de enero del 2023. La senadora Riquelme informó esta tarde que estará evaluando legislación que permita al ciudadano recibir parte o el total de los gastos asociados al servicio de tramitación así como todo el pago de la taquilla al posponerse o cancelarse un evento de entretenimiento. Hemos estado evaluando la reglamentación del Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Hacienda que permite que las empresas que sirven como intermediario entre el talento y los ciudadanos que son las compañías que venden las taquillas a que se queden con el pago hecho por concepto del llamado Service Fee si así lo anuncia previo a la compra del boleto. Así lo explicó la senadora a través de un comunicado de prensa. Las expresiones de la senadora surgen luego de que pospusieran los conciertos de Daddy Yankee programados para los días 6, 7 y 8 de enero del 2023 en el estadio Irán Dizón. Según los términos y condiciones de etiquetera, empresa vendedora de boletos encargada de los boletos de Daddy Yankee, los cargos por servicio y por orden no son reembolsables. La situación ha provocado que ciudadanos que adquirieron boletos se quejen a través de las redes sociales, señaló Riquelme. Dijo, reconocemos el descontento de los fanáticos sobre lo que está pasando relacionado con el cargo por servicio de tramitación. Hemos sido informados de que hay personas que han pagado 90 dólares por tres taquillas y les cobraron 24 por el trámite. Ahora les devuelven los 90, pero no el pago del trámite. Si después quieren volver a comprar, cuando se cancelarían las próximas fechas del concierto, tendrán que pagar ese cargo nuevamente, lo que constituye un doble cargo, un doble gasto por un mismo servicio, explicó la legisladora. Esto es un área gris que muy probablemente requiera legislación para atenderse. Nuestro equipo legal estará estudiando esto a fondo para que no se repita, sostuvo la senadora. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco. 787-987-8088. Café Bakery en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Autoservice. Comercio Final Yauco. 267-3136. El Desvío 1 detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Papá Deleite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. El Desvío Número 2. Carretera 116, Lajas. 827-8422. Gemelos Autopark. Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000. 1017-17 oops. 1017-x100. 1111-100. 1117-100.